Aún cuando todos dicen la verdad Que tú eres mala y me aseguran que no me amas Yo no hago caso aunque sé que es la verdad Y más me aferro a ganarme tu cariño Hoy no voy a tentarme el corazón Estoy cansado de aguantarte tus desprecios Te mando al diablo aunque sé que sufriré Prefiero esto que seguir más a tu lado Un día más que pasas olas en mi cuarto destrozado Llorando siempre porque no estás a mi lado Pidiendo al tiempo que elimine este dolor Un día más que me arrepiento tantas veces de quererte Tratando siempre de arrancarte de mi mente Y no olvidarte es lo que más rabia me da Hoy no voy a tentarme el corazón Estoy cansado de aguantarte tus desprecios Te mando al diablo aunque sé que sufriré Prefiero esto que seguir más a tu lado Un día más que pasas olas en mi cuarto destrozado Llorando siempre porque no estás a mi lado Llorando siempre porque no estás a mi lado Pidiendo al tiempo que elimine este dolor Un día más que me arrepiento tantas veces de quererte Tratando siempre de arrancarte de mi mente Y no olvidarte es lo que más rabia me da Es lo que más rabia me da Es lo que más rabia me da No olvidarte es lo que más rabia me da No olvidarte es lo que más rabia me da No olvidarte es lo que más rabia me da